Yo bebo triste porque ahora en Navidad estamos en toque de queda. Yo bebo triste porque el 31 de diciembre hay toque de queda. Y yo bebo alegre porque el primero que me lo toque se queda conmigo. ¡Que pase la próxima! ¡Uy! ¡Hola, señor Tatuador! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Estamos bien! ¿Para querer? ¿Para querer? ¿Qué es eso? ¡Para que aguante, para que aguante! ¡Ay, no, no, no! Yo no tomo. Ok, dígame, eche para acá. ¿Qué le hacemos? A mí me recomendaron que venga donde usted. Yo soy el mejor. Es el más profesional. Trabajo, trabajo happy siempre. Pero espera un momento. Porque déjeme decirlo, dígame. Y usted es muy profesional. Sí, yo soy bueno. Y yo no pongo mi cuerpo, mi piel en la mano de cualquier gente. Entonces, yo necesito que usted me tatúe el cambio va. ¿Usted quiere que yo le ponga el cambio va? El cambio va. Sí, aquí atrás. Venga, vamos, vamos. Que estoy tarde. Májeme eso ahí. Ya, porque esto se está raro. A ver cómo me subo aquí. Espérense. Es por aquí atrás. Tiene que bajarlo más. Tiene que bajarlo más. A lo cual sea abajo de uno que tiene ahí, ¿oyó? Ajá, ahí mismo. El cambio va bien grande, ¿oyó? Grande. 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 . . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo lo que yo haga es necesario. Ya, 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 tranquila. La cremita que usted receta Venga acá, le voy a hacer una pregunta ¿A quién de nosotros? ¿Usted es perreminita? No, ¿por qué? ¿Usted no trabaja en el gobierno? No Oye, pero usted me dijo que le ponga allá atrás ¿El cambio va? Sí, para el marido mío Que si no me da lo que yo necesito Sepa que el cambio va Al pasito, al pasito Al pasito, al pasito Espera, te traje aquí Ay, coña, lo veo Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Te traje aquí para darte una sorpresa ¡Tarán! No, pero vámonos para la casa Que tal no es la de nosotros No, esta es mi casa Pero no Sí Ay, pero que... Y no solo que es mi casa Topa, topa bien, Tomás Sí, eso que estoy hablando Qué suave está eso Es de terciopeno, mi amor Todo esto Ay, me ruego mucho un chimpas con él Que me apartan Ay, no Mira esto, mira esto ¿Sabes de qué es? De... no, mentira ¿De qué es? De dientes de camellos molidos Con diamantes incrutados ¡Guau! ¡Guau! ¿Y esta planta? Ay, mi amor Mira, mira qué nombre tiene Ay ¡Ay! ¡Ajá! ¡Clamyrias! ¡Ay! ¿Qué hechas? Hechas para mí, mi amor Todo para mí Todo para mí ¡Ay, Dios mío! Mira qué belleza ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eso es ca... eso me ca... ¡Eso es pedro! ¡Eso es pedro! ¡Ay, mi amor! ¡Guau! ¡Y esta... ¡Esperta! ¡Es delciopelo! ¡Es delciopelo! ¡Es delciopelo! ¡Como dice! ¡Se sienten como... ¡Pluma! ¡Pluma de gancho! ¡Pluma! ¡Pluma de gancho! ¡Pluma de gancho! ¡Pluma, pluma, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Qué sorpresa! ¡Linda! ¡Tú me tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Esperate! ¡Ay, mi amor! ¿Y este hombre? ¿Cómo estás, mi vida? ¡Ay, sí, sí! ¿Y ese hombre? ¿Esa es la sorpresa? ¡Otro hombre! ¡Mi amor! ¡Te cambié por él! ¿Y quién tú crees que me compró todo? ¡Él! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! ¡No! 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 ¡No!